... Están en la sierra, 15 o 15 meses. ¿En México? En la sierra. Están trabajando en Caldeon. ¿En Caldeon? Sí. Aquí está el agua. La grita es de la pipa. ¿Es de la pipa el agua? Sí. No tienen para comprar agua. Yo junto al barrio. ¿Qué junta, perdón? Es que quiero y yo lo he puesto para comer. La taza de aluminio. Cerro viejo. ¿Para comer? A ver. Es que... Ya ganó el jabón para lavar. ¿Qué come hoy? ¿Qué come ahora? ¿Papas? Ahí le traímos mami. Nos gusta mucho la papa. ¿Cómo se? Tengo una batitura. Tengo que comprarle roqueta. Tengo que comprarle roqueta. Tengo... Tengo... pan. Tengo... Tengo que comprarle roqueta. Y hay unijo. ¿Llevarme? y otra cosa que es lanteja y este no le gusta, este es un frasquito ¿sabes de tortillas? si, de manteca de manteca yo quería que la manteca no, pero ahorita le voy a traer más manteca y tortillas y harina también hay pollo también y mire lo que es el manteca si, lo voy a poner porque no se le falta ya te tengo porque se me quemaron todos ya te voy a mostrar ok, aquí están coditos alozo jugué de tomate azúcar para el diabetes muy buena yo tengo diabetes porque me lo hicieron cuando está diabetes yo le veo a los niños que hay que... me lo hicieron el diabetes ya se usa no esa enfermedad ¿cuál es su nombre? no, perdón Ana doña Ana, pues aquí está la despensa ¿qué le pareció? muy buena, muy buena despensa ¿qué le pareció? ¿ah, sí? un poquito ande quiero una chica se le agradece a la gente que nos dio la chica que nos dio la chica a los 5 y a los 5 y a los 5 a los 4 un poquito 5 piezas ¿y esta así no? no, hombre es mucha para la gente que... para los que estamos acostumbrados a la recinta muy bien, señora está muy agradecido ándale pues doña que bueno que le cayó bien la despensa está muy bien, muy agradecido que en el Chantel de la Cueva muy bien llevamos San Pedro de la Cueva ahí está lloviendo, mire gracias pues gracias pues gracias